Fue la primera vez, la primera vez que conociste el amor Y si se hace vibrar, todas mis noves me decían no me dejes amor Allá en New Jersey Recuerdo aquel ayer, cuando la noche fue castellada en su amor La luna y las estrellas iluminaban deseando también una luna El miedo fue como temblor, que te daba esa curanza que había de mí La lágrima vi robar, tú me decías fue un problema, que se suicidó Fue la primera vez, la primera vez que conociste el amor Y si se hace vibrar, tus manos suaves me decían no me dejes amor Allá olvidaré, esa es la vez que tocará mi corazón Y yo me voy a imprimir, ese día conocimos lo que es el amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!